Fun... Cyon... AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAR ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cansado de no tener pareja? Cansado de ver a todas estas personas felices ¿Solo? ¿Triste? ¿Leyendo esta publicación con voz de comerciante? ¿Cómo lo supo? Cuando escondes las chanclas de tu mamá No más armas No más sistemas No más Pero cuando las encuentra ¡Corre perra, corre! Sábado comienza de Y sin dinero Sin amigos Sin nada que hacer Y de Señor retorno Repito Sin nada que hacer Y de Solo, solín, solito Se pasó de soledad ¡Exactamente! Señor retorno Tú y yo Dándonos unos becerros así Piénsalo Demor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Sal de ahí! ¡Oye! Ya me dio cosa Un día vi a mi madre llorar por deudas Y yo le pregunté ¿Por qué se endeudó? Y me dijo que era para pagar mi estudio En el colegio privado Empecé a llorar Pero luego vendí mi Playstation 2 Mi Playstation 3 Mi Playstation 4 Un celular Samsung Unos audífonos inalámbricos de Apple Mi PCP Y unas películas Conseguí el 70% de la deuda Y la puse en un sobre Y lo metí al bolso de mi mamá Ella se emociona cuando vio eso Y ahora es feliz Y yo también El poder del amor Ese es un verdadero hombre Cuando enamoras a las elfas Con dinero Carros Etcétera Yo soy del futuro O tú le enamoras con tus buenos sentimientos Y yo del pasado Amor ¿Qué harías si tú y yo terminamos? Obviamente regresaría con mi ex ¿Qué dices? Pendejo Sí, porque tú serías mi ex Ah, pues sí Te amo Maravillosa jugada Cuando encuentras a una chica Que le gustan los superhéroes Y sabes sobre DC Comics Mi reina Mi esposa Mi amor Ah, sí Como si estas cosas pasaran Esto es pura Cuando estás en clase de inglés La Phil de Zemme de Fer ¿Le Phil de Zemme de Fer? Phil de Zemme de Fer Y pides permiso Para ir al baño En español Jesus Parker You are a freak Mi elpa Me pidió tiempo ¿Qué significa eso? Desahógase Desahógase Dale la uja Y yo aquí perdiendo el tiempo Elimíname a esa vieja de tu Facebook Pero ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Partillo ¿Qué? Seguramente Te daré un perro Unos momentos después Por favor Llamen a la policía Señor Calamardo Venga a ver ¿Cómo hackear Instagram? Muchos meses después Me hackearon Conductor de autobús Conductor de autobús Se detiene en la lluvia Para dejar entrar a dos perritos Con frío Ese brillo Eso es Sin duda alguna La forma completa Del ultra instinto Hacer un momo en el Pixar Que elegancia Que elegancia la de Francia Hacer un momo en Whatsapp Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Abduzcan Me gustas porque eres maduro Mamalucha Versus osito bimbo ¿Con qué? Se mamó ¿Se qué? Se mamut Se marmol Sebastián Cepillin Hijo ¿Qué quieres estudiar? Esa Es una excelente pregunta ¿Quieres ser adivino mamá? Ven acá No mamá Tú me vas a pegar Este hijo No tiene talento No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Hola Si te hago decir rojo Te vuelves mi novia Vale Oye bebé ¿De qué color es el cielo? Azul Buen intento paposo Listo Dijiste azul Ya somos novios Era rojo Listo Dijiste rojo Ya somos novios No pensaba que esta mierda iba a funcionar Leo Paredes ¿Qué dice ahí? Mi corazón tiene pura maldad Cuando miro películas Me gusta aguantar la respiración En una escena En la que estén bajo el agua Para saber si podría sobrevivir En ella Pensar correcto es lo que hago El caso es que casi muero viendo ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es El que hace tontería ¿Cuál es la primera letra del abecedario? Que empiece el juego A C B B C D D A El para qué cosa de quién Míralos ahí Muy rudos Pero uno fue niñera Y el otro hada Sigue jugando a la guerra hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay esta grasa no se quita Cuando te pelearás con un otaku Obviamente ya he enfrentado a tipos así Así que lo haré otra vez Pero comienza a sonar un opening Por favor Por favor sácame de aquí Pica pica Cuando estás discutiendo con tu novia Leo Y te dice Ya X Santa cachucha ya dijo la frase En ese momento En ese momento Sel sintió el verdadero terror Cuando tu morrita te dice Tenemos que hablar Así que Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso 20 minutos después Soy un idiota y te perdí Pero te amo No me dejes O en vez de dedicarle poemas a tu elfa Le dedicas unos momazos ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase Cuando ves a tu amigo emo Con las venas Pucha que suave Pero solo se le había derramado El ketchup en su muñeca Te mueras Por favor Estoy muerto Cuando tu amigo Deja su facebook abierto Y publica Soy gay Perfecto Si excelente Pero todos le dan Me encanta Y comentan No hay problema Charles El mundo No es el mismo de antes Cuando crees que le gustas Porque reacciona A todos tus memes Pero te dice Que le gusta otro güey Cuando regresas con tu ex Estás bien pendejo Bien pendejo Porque extrañas la comida que preparaba su mamá Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a asumir Ontas Te pago el Uber Ontas Te pago el pasaje del micro Odio ser pobre Lo odio Lo odio Cuando tu ex Te dice Ontas Panoi Cuando le dices A tus amigos Que no llegarás a la peda Porque te sientes mal Ah caray Y tu novia Sube una foto En la que están En el cine Ya Ya nos exhibiste Ya Cuando tu novia Te regaña Porque se están tomando fotos Y en todas Sales feo Cuando tu morra Está chaparrita Pero alcanza Está bueno este Elastic girl Cuando le escribes a tu ex Y te bloquea el instante Que paso Que paso Vamos a Estamos solteros Porque somos exigentes No porque nadie nos pele Se tenía que decir Y se dijo Bolt Diles la verdad Ella nunca te amó Solo te utilizó Como un pasatiempo Porque se sentía sola Y estaba buscando Llamar la atención De su ex Para regresar con él Así que ya no sufras por ella Y sigue tu camino Eh ma ¿Dónde andan? Estoy aquí en el pasillo De jabones No manches Ya andábamos en la casa Se nos olvidó Que ibas con nosotros Ja ja Ya va por ti Tu papá ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? Ja ja Se mamó Cuando la chica que te gusta Está feliz Pero está feliz con otro Pucha Que sal Acompáñame a ver Esa triste historia Sala 9 Asiento J1 J2 J1 J2 Ja 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 Cuando ves que tu hermano Se le va a declarar A una elfa Loki ha perdido la razón Pero aún es de Asgard Y es mi hermano Pero lo frienzonean Es adoptado Jami te amo Y Ana No tengo plata Dígale a su papá Ja ja Bueno chao Cuando lo supo Puto Provine de la palabra Putotsi Que significa El que lo lee Hijo de libra Si te haga Si te hace そして Que lo lee P�